Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Capricornio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 13 al 19 de mayo. Capricornio, soy Luna Ascendente y Venus en Capricornio. Recordándote, cariño, salió volando, que es una lectura general. Tómalo que te resuene Capri, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro Capricornio que lo recoja. También quiero recordarte Capricornio que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp Capricornio que con gusto voy a mandarte toda la información que necesite y la forma que tengo para pagar mis lecturas. El número tres, hermoso número cariño, un número con un significado espiritual bastante bueno, bastante fuerte Capri. Así que yo te diría corazón, no te quedes con él. Ve a buscar su significado espiritual y angélico de el número tres. A través de tu intuición vas a saber lo que te quieren decir ahí tu ángel de la guarda inicial y iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. S. Resuenan. Excelente. No, suelta. H. A. Ay, no sé por qué dije A. B. Y ve larga. Ve chica y ve larga. Te cayeron cariño cinco iniciales y el número tres. El número cinco representa cariño la libertad, los nuevos comienzos, aceptar cariño, aceptar los nuevos comienzos, el ser libre. El número cinco también te está invitando Capricornio que salgas de tu zona de confort, o sea que salgas más, que salgas más, que compartas más con tus amigos, con tu familia. Para esos Capricornio que viven del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, te están invitando a que sea más, que te diviertas más. Libertad, 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 no libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a hablar ahora de tus energías. Vamos a ver tus energías para esta semana, mi queridísimo Capricornio. Guau, paz. Es una carta maravillosa. La clara, la número cinco, que es el huérfano. Prepárate, cariño, sobre todo para los Capricornio que le han estado pasando mal, sufriendo por alguien o enfermo, porque el huérfano es una carta que puede presentarte o que has estado enfermo, enferma. Nada grave, quizá una gripe, no sé, dolores en los huesos. Es bien, que te vas a poner bien, cariño. Representa el sufrimiento por abandono, abandono de una pareja, abandono de un familiar, la muerte de alguien que tú amas. Esta carta lo que te representa es que viene un periodo de mucha paz, de mucha calma, de mucha tranquilidad para ti. No importa donde tú hayas estado, con esa energía del huérfano, si enfermo o sufriendo por alguien, agobiado por algo. Cariño, esta carta te está prediciendo que se avecina momentos de mucha paz, de mucha calma, mi queridísimo Capricornio. Es como que todo lo que te agobiaba, todo lo que te estresaba, lo vas a dejar atrás, lo vas a dejar atrás para emprender un nuevo vuelo. Para otros Capricornio, que ese 5 representa el huérfano, porque carta 23 da la carta número 5, que es el huérfano. Has estado enfermo, es como que todo lo que sea que te haya mantenido en esa energía del huérfano, enfermedad, sufrimiento, abandono, lo que sea, cariño, es como que lo vas a dejar atrás. En el futuro inmediato vas a dejar todo eso atrás y viene un periodo de mucha paz, de mucha calma para mis queridísimos Capricornio. Pero libertad, cariño, libertad con ese número 5, con esas 5 iniciales que te cayeron ahí. Signo que tengo fuerte para ti aquí, cariño, si lo quieres ir a ver porque lo tienes en tu carta o está lidiando con alguien de ese signo. Capricornio como tú, cáncer y virgo. Vamos a ver energía de tu personita especial, para los Capricornio con personita especial. Energía tuya, sea tu personita especial. Energía entre los dos. Debajo de mazo quedó la carta de imaginar, de soñar, Capricornio. O sea, aún ambos tienen esperanza. Me gusta la carta que queda aquí. Yo no recuerdo a quién fue que le quedó esta carta aquí, si fue, no me acuerdo si fue a Libra o a Escorpio que quedó esta carta aquí. No me acuerdo bien, pero en esta misma posición quedó esa carta ahí. Cuando yo pregunté, Capri, que te vaya bien, cariño. Oye, tú no te vas a ir caminando, ¿verdad que no? Porque se está nublando y en cualquier momento puede empezar a llover. No, y si yo tengo que salir. Guillermo. Exacto, pida un nube. Perdón por eso, pero es que mi hijo es terco. Y por algo sucedió. Mi hijo es Capricornio también, la carita. Yo te iba a decir, Capricornio, por algo sucedió esto en tu signo, porque tú eres terco también, Capricornio. Pero me estoy acordando que mi hijo es Capricornio, mi hijo es Capricornio. Son terco, 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 terco. Aquí está que sale el sol y dice, hello, ¿qué tal? Y se va y comienza a llover. Entonces, él es muy sensible a los catarros. Y hay que estar detrás de él. Y tiene 20 años, no estoy hablando de un niño de 10 años. Tiene 20 años, pero hay que estar detrás de él. Vuelvo a ti, mi queridísimo Capricornio y terco Capricornio, porque son bastante tercos ustedes. Cuando yo pregunté la energía de tu personita especial hacia ti, esta persona sabe que tú eres su alma gemela. Otra carta que la aclara el huérfano. Esta persona, aunque tú no lo creas, está sufriendo por ti. Aunque ustedes dos estén separados. Aunque haya una rotura bastante fuerte entre ustedes dos. Esta persona todavía, no sé el tiempo que haya pasado. Así haya sido ayer. Esta persona está sufriendo por ti. Juana, hace varios años. Juana, hace meses. Hace semanas. Esta persona está sufriendo por ti. Mucho. Cuando yo pregunté tu energía hacia él, hacia ella, tú da esto por perdido. Tú solo quieres sanar. Tú solo quieres dejar esto atrás. Tú quieres volver a florecer. Tú quieres volver a nacer. Tú quieres ser feliz. Como sin esta persona, pero tú quieres dejar esto atrás. Quizá la carta de huérfano y ese periodo de paz es que tú quieres dejar esto atrás y vas a dejar esto atrás. Yo no sé lo que pasó entre ustedes dos. Hayas sido día, hayas sido hora, hayas sido semana. Aplíquenlo ahí. Pero es como que tú dices, yo solo quiero dejar esta vaina atrás. Yo solo quiero dejar esto atrás. Yo solo quiero volver a renacer. Yo solo quiero vivir. Yo solo quiero ser feliz. Diciendo a un capricornio así, pensando y sintiéndose así. Cuando yo pregunté, la energía entra a los dos. Es de ser feliz. Es de ser feliz. Te lo estaba diciendo con esta carta. Tú solo quieres ser feliz. Es contigo. Tú vuelve y quieres hacer una vida conmigo, pero quiero ser feliz. Esta persona sabe que sería muy feliz contigo. Hacia ti me dicen, tú solo quieres ser feliz. Si esta persona decide venir mañana, decide venir hoy, que tú estás viendo este video y proponerte una relación estable y tú sabes que sería feliz con él, vas a aceptarlo. Con ella, vas a aceptarlo. Esta persona tiene muy claro que sería feliz contigo. Lo tiene muy claro. ¿Cuál es el obstáculo entre ustedes dos? Que él, ella, está sufriendo por ti, pero decide quedarse ahí, a la distancia de ti. Espero que tú lo sepas. Vamos a ver si esta persona, habrá algún contacto entre ustedes dos. Guau, aquí hay una conexión bastante fuerte. Habrá un contacto y la sugerencia que te hagan a ti. Para mis capricornios solteros, cariño, tú, mi amor, tú, es como que tú, tú viste una relación, tú ya conoces a tu alma gemela, tú conoces a tu flama. Has estado sufriendo muchísimo por esta persona, pero ya tú solo quieres paz, tú quieres sanar, tú quieres renacer, tú quieres volver a empezar, tú quieres ser feliz. Tú estás dispuesto ya a dejar. Me encanta porque aquí hay un capricornio que está dispuesto como a dejar el pasado atrás, renacer desde la ceniza, Juana. Ya no quiero seguir sufriendo, dejar todo atrás. Te acuerdas la carta de hora de irse y prepárate porque capricornio soltero lo vas a lograr. Viene un tiempo de mucha paz y mucha calma para ti. Y de verdad, mi amor, espero que pronto conozcas a una persona con quien puedas hacer ese sueño realidad que tú tienes de ser feliz. Vamos a ver, capricornio con personita especial. Si habrá algún acercamiento, si esta persona se va a atrever a hablarte, buscarte. Capricornio solteros. Guau, la carta no se equivocan. Nosotros somos, nosotros somos lo que queremos engañarnos, pero la carta no engañan. Viene un acercamiento de tu pasado, capricornio, personita especial. Viene una comunicación. Esta persona se va a comunicar contigo. Prepárate, no lo para nadie. La fuerza seis de copa que me hablan de este pasado y la sota de espada. Yo no lo veo viéndose. Yo sí veo a esta persona enviándote un mensaje. Es como que por fin tener esa fuerza de atreverse a enviarte un mensaje. No será un mensaje, es, 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 como se dice, con mucha fuerza ni largo, porque veo que la personita tuya especial es un poquitito tímida para hablar. Pero es como puede ser que te ponga un hola o cómo estás, pero esta persona te va, te va a escribir un pequeño mensaje. Yo te voy a decir algo, ese pequeño mensaje dice muchas cosas, así sea un hola pelado, un qué tal, o un emoji, por ejemplo, que te mande un emoji de lo que sea, o una manita así, lo que sea que tal, ojalá te mande un punto, ojalá el mensaje de este tipo sea un punto, de esta mujer sea un punto, con ese mensaje, con ese, te está diciendo. Recuerda, recuerda, mirar en tres líneas, te está diciendo, te extraño, no te he podido olvidar, once, once, diciéndote ese mensaje. Porque a veces nos mandan mensaje, y se lo digo porque tengo clientes y seguidores que me lo dicen. Juan, el hijo de su madre me puso simplemente un hola y ya. Después de tanto tiempo, simplemente hola. Ahora, aprendan a leer en tres líneas. Juana me mandó una carita y ya. El otro día que me preguntó, en un en vivo me dijo, me dijo una seguidora. Juana, le ha cogido ahora con mandarme video. Ahora le ha cogido con mandarme video, no me escribe simplemente, me manda un reguero de video. Aprendan a leer en tres líneas, Capricornio. Porque, así sea un punto que esa persona te mande, en ese punto te está diciendo, te extraño, todavía no te he olvidado. Para que no se vayan a frustrar, porque, hijo de tu madre, mira de aquí un punto. ¿Y qué voy a hacer yo con ese punto? ¿Y qué coño me quiso decir con ese punto? ¿Qué te quiso decir? Te extraño. Para mis Capricornios solteros, es evidente que sí, tú no has dejado un pasado atrás. Todavía tú amas a esa persona, pero lo vas a dejar. Porque mira cómo termina la carta con el 7 de basto. Es como que todavía yo tengo emociones por ti, todavía te pienso, pero llegó la hora de yo avanzar. Llegó la hora porque el estar te reteniendo, el estar te pensando tanto, estar queriendo, deseando tanto estar contigo, me ha quitado la paz. Me mantiene la energía del huérfano y yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar tranquila. Entonces, simplemente, cariño, te vas a defender de ese pasado y lo vas a dejar atrás. Vamos a ver los consejos para Capricornio con personita especial. Capricornio solteros. Capricornio con personita especial. La separación ha sido muy dolorosa para los dos. Admirador secreto, Capricornio. Esta persona te ha amado todo este tiempo en silencio, donde sea que él esté, con quien ella esté. Por eso te digo que ese mensaje que esta persona te va a mandar, así sea un punto o así sea un mensaje borrado. Mira, te dijo a su madre, te dije a su madre, me mandó un mensaje y lo borró. Te está diciendo muchas cosas en ese mensaje, no importa lo que sea. No sé por qué me están poniendo a poner hincapié en eso, porque parece que hay un Capricornio que más que alegrarse, se va a encojonar. Porque siento que es como, es una simpleza que te va a mandar. O lo va a borrar, o va a ser algo muy sencillo. Pero detrás de esa sencillez hay mucho, hay mucho. Primera carta sorpresa, te amo. ¿Viste? Detrás de ese mensaje hay un te amo muy grande. Un mensaje que a ti te va a parecer poco, te va a frustrar. Pero detrás de ese mensaje hay un gran te amo. Haz el esfuerzo, Capricornio, para que puedas entender a esta persona. No para quedarte estancado, pero sino para que puedas entenderle a él, a ella, por la manera que ha actuado. Problema familiar, este tipo está casado, esta mujer está casada. Esta mujer, para estar contigo, tiene que pasar por un proceso de separación bastante fuerte. Quizás vienes en común, hijos, no sé, pero tiene que pasar por una separación bastante fuerte. Y para algunos Capricornio, que me digan a mí, no, Juana, es su mamá, es su papá, es su familia. Bueno, pues prepárate. Pero detrás, es como que hagas el esfuerzo para tú entender la posición de esta persona, que no es tan fácil para él, para ella dejarlo todo. Pero detrás de ese mensaje insignificante hay un gran te amo. Me dice la divinidad que te lo diga. Para mis Capricornio soltero, déjate llevar. Deja el pasado atrás. Déjate llevar. Olvídate de tu ex. Llegó la hora, Capri soltero. Viste cómo las cartas se comunican, de olvidarte de tu ex. Olvídate de esta persona. Deja el pasado atrás y déjate llevar. Porque lo que viene para ti es una relación estable, es matrimonio. Vas a conocer a alguien que de verdad va a querer todo contigo. Va a querer lo que tú has soñado contigo. Y primera carta sorpresa, compromiso y matrimonio. Capricornio soltero. Si te deja llevar, si te liberas del pasado, cariño, si suelta a esa persona que lo único que también han tenido es esclavo, esclava de él, de ella, por tanto tiempo. Cariño, lo que viene para ti es compromiso, matrimonio. Mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver soltero. Vamos a ver el consejo, el mensaje de tu arcángel guardián o de tu ángel guardián, cariño, para esta semana. Y, económicamente, ¿cómo viene esta semana para mí, queridísimos Capricornio? Viene, mi amor, una noticia, una llamada donde te van a hacer una propuesta y no sé por qué me dicen por décima vez tú la vas a rechazar. Parece que a ti te están proponiendo trabajo de algún lado y lo has rechazado. Te van a volver y tú otra vez lo vas a volver a rechazar. ¿Por qué? Porque ya tú estás en algo, algo que te gusta. Es como que ya tú estás haciendo algo que te gusta. No sé si pusiste tu propio negocio o sencillamente tengo un trabajo que me encanta y no voy a aceptar. Es como que ya te han llamado, te van a volver a llamar, pero tú vas a volver a rechazar esto. No lo vas a aceptar. Lo vas a volver a rechazar. ¿Por qué? Estoy haciendo algo que me gusta, lo que trabajo me gusta, o me está yendo muy bien donde trabajo, o mi empresa está muy bien, no tengo por qué aceptar. Vas a rechazar eso, cariño. El mensaje de tu ángel de la guarda para esta semana, el consejo, potencial creativo. Por naturaleza eres definitivamente creativo. La vida es un océano de creatividad que está esperando para fluir a través de ti. Eres libre de expresar todos los deseos de tu corazón. Cariño, si tú quieres empezar a trabajar con algo ahí por miedo, no te atreves. Tu ángel de la guarda te está diciendo que lo hagas porque eres muy bueno en eso que quieres hacer. Tienes una creatividad bastante buena y tu ángel de la guarda dice que ya es hora de que te pongas a trabajar en ello. Hazlo, cielo. Te quiero un chorro. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Si eres nuevo aquí en el canal, es evidente, cariño, que te gustó el video porque llegaste hasta aquí. Si es así, si no me equivoco, entonces te invito a que te suscriba. Le piques a la campanita para que YouTube te notifique los videos. No haces nada con suscribirte. Si no, le pícate a la campanita a YouTube. No te va a decir nada. Debes de picarle a la campanita. Mi queridísimo Capricornio. Te espero por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Gracias por tu apoyo. Si ya estás aquí en el canal de hace tiempo y Dios te bendiga cada día más. Mi bendito y queridísimo Capricornio.